Trabajando con equipo de movimiento de manera móvil. Visión de general. El uso de Bobcat Tractors, Avant Swingers, Vermeer y otros cargadores de dirección deslizante u articulado se ha vuelto común en nuestras actividades diarias de trabajo con los árboles. Estos tipos de equipos son versátiles y muy efectivos para mover árboles, madera o cargar camiones. Si bien la utilización de este tipo de equipo a menudo puede significar que el trabajo sea más rápido y más eficiente, también existen riesgos adicionales que estas máquinas introducen en el sitio de trabajo. Consejos para entender los posibles riesgos. Solo operadores con calificación documentada o aprendices bajo supervisión directa deberán operar la máquina. El uso de la máquina debe abordarse en la análisis del sitio de trabajo y revisarse en el informe del sitio de trabajo. Antes de encender la máquina, inspeccione el área de trabajo en busca de objetos extraños y peligros eléctricos. Si cava, asegúrese de que el área haya sido marcada para cualquier servicio subterráneo o sistema séptico. Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad y las protecciones estén en su lugar y en condiciones de funcionamiento adecuadas. Inspeccione toda la máquina para asegurarse de que todas las piezas y accesorios estén seguros. Asegúrese de que todas las conexiones de fluido hidráulico estén apretadas y libres de fugas. Comprenda la función de todos los controles antes de usar la máquina. Use todo el equipo de protección personal requerido, incluidos los cinturones de seguridad si está equipado. Asegúrese de que todos los trabajadores presentes entiendan el alcance del trabajo y las rutas principales que usará la máquina. Reduzca siempre la velocidad y proceda con precaución cuando opere en pendientes que estén apretadas y libres de fugas. Comprenda la función de todos los controles antes de usar la máquina. Use todo el equipo de protección personal requerido, incluidos los cinturones de seguridad si está equipado. Asegúrese de que todos los trabajadores presentes entiendan el alcance del trabajo y las rutas principales que usará la máquina. Reduzca siempre la velocidad y proceda con precaución cuando opere en pendientes o giros cerrados. Viaje cuesta arriba y abajo con el extremo pesado cuesta arriba. Cuando se mueve con implementos o con una carga, mantenga la carga baja al suelo para obtener un buen centro de gravedad. El operador debe conocer los límites de peso de la máquina y la capacidad de la punta. El operador debe conocer la pendiente operativa máxima de la máquina. Mantenga ambas manos en los controles y siempre opere la máquina con movimientos suaves y fluidos. Nunca permite que otra persona viaje en la máquina. Cuando trabaje alrededor de estas máquinas, mantenga contacto visual frecuente con el operador para asegurarse de que el conductor conozca su ubicación. Si se acerca a la máquina por algún motivo, asegúrese de que la cucharra o accesorio esté en el suelo y el operador mantenga contacto visual con usted en todo momento hasta que despeje el área. Hola, amigos. Bienvenido a mi canal. Este video es parte de una serie que estoy haciendo sobre temas de seguridad relacionados con el cuidado de los ámboles. Debido al coronavirus, mis compañeros y yo estamos limitando nuestra exposición cara a cara, pero quiero mantener el hábito diario de empezar cada día con una discusión sobre la seguridad. Por lo tanto, estoy haciendo estos videos cortos. Presione el botón de suscripción, haga clic en la campana y deje un comentario, incluyendo sus sugerencias sobre cómo podemos mejorar el español. Gracias.